Melanie Castillo, buenas tardes Melanie, te escuchamos. Agradecemos por el contacto informativo, a esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional del PSU. Muy buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a esta rueda de prensa de nuestro partido, luego de la reunión semanal que habitualmente realizamos cada lunes. Aquí saludamos a todos los venezolanos, las venezolanas con mucho afecto, mucho respeto. Hemos estado discutiendo algunos temas dentro de las actividades del partido y de Venezuela. Por supuesto que el primero de todos ellos tiene que ver con lo que hicimos el fin de semana, fin de semana con un despliegue nacional, reuniones en todas las VCH del país, en un proceso extraordinario, participativo, protagónico, de postulación de los compañeros y las compañeras para que formen parte de los equipos políticos parroquiales, municipales y estadales. Cero problemas en todo el territorio nacional. Una jornada extraordinaria, extraordinaria, de participación. Los compañeros y las compañeras en cada VCH hicieron sus propuestas. Cada una de esas propuestas están siendo en este momento cargadas en los sistemas correspondientes para generar las listas. Mire, hay una cantidad enorme de postulados y de postulados. Esto nos alegra muchísimo porque es evidencia de que el Partido Socialista Unido de Venezuela cuenta con cuadros en todos los niveles de organización de este país. Así como nos sentimos felices, orgullosos de nuestros equipos de calle, equipos de comunidades, equipos de VCH, hoy tenemos la propuesta para formar las estructuras que son un poco más amplias en las parroquias, en los municipios y en los estados son mucho más amplias que en estos sectores porque ellas de alguna manera emulan a la dirección nacional. Y además, de forma paralela, se hizo la postulación de la JPSUV en todo el país también, en asambleas y las propuestas que se han recibido también para la conformación de estos equipos. En verdad, creo que hemos cumplido una jornada extraordinaria que nos hace sentir de orgullo chavista. Militantes, militantes, lo sentimos eso, pues militantes del partido más grande de nuestro país, más organizado, con una estructura política que va a estar completamente renovada en los próximos días. Y ahora procesemos la información, porque imaginen ustedes que en un estado existan para el equipo político estadual 500 personas, nosotros tenemos que luego de una revisión se hace una recomendación para que esté alrededor de 30, 30, 32, 33 compañeros en estos equipos. Dependiendo de la realidad de cada estado, pues, con eso tendríamos nosotros cerrado todo el círculo de las estructuras políticas y nos quedaría la tarea para el año que viene, lo sectorial, lo sectorial, nos quedaría la tarea para el año que viene los sectores, de cada uno de los sectores, pues, los frentes del partido en cada sector, pero nos quedarían también las estructuras del 1x10 ya con una jefatura renovada que entenderán que esa va a ser su tarea fundamental. ¿Preparado para qué? En el momento que el CNE diga elecciones, ahí estará el Partido Socialista Unido de Venezuela para triunfar. Para triunfar. Organizar, unir, sumar, para triunfar. No tenemos dudas de eso. Allá aquellos que andan pegando brincos ahí que no saben qué hacer ni siquiera en sus propios partidos, para no hablar de la oposición como tal. Tienen sus propios partidos, cuatro o cinco candidatos, peleados entre ellos además, lo que hace que, bueno, que cualquier resultado que salga de ahí ya saldrá fracturado. Con dolencias, con heridas, con heridas. Nosotros nos preparamos con tiempo, nos estamos preparando. Y si el CNE dice que las elecciones para nosotros son en junio, en junio estamos listos. ¡Uh! En mayo, en mayo estamos listos. Somos listos. ¿Cuando sea, Belén, Señor Jesús? Claro. Cuando sea. Allá los que no están listos, los que no estudiaron, pues, es lo que quiero decir. Uno para el examen no debe estudiar antes, debe estudiar. No hay para que le saca una chuleta y no vale chuleta. No, no, no. Los chuleteros están raspados. Están raspados. Mira, si le den la orden los gringos, no van a poder. No van a poder. Nosotros nos tomamos muy en serio estas cosas. Porque sabemos de la importancia de ganar todas las elecciones en las cuales participemos. Evaluamos todos los escenarios y en base a los escenarios que tenemos, nos preparamos para esa batalla. Listo ya para el combate. Hoy es el 233 aniversario del natalicio de General División José Antonio Anzuátegui. 233 José Antonio Anzuátegui fue envenenado y murió creo que un día después de... O sea, cumplió el año 14, creo que murió el 15 o el 16. Envenenado. ¿Dónde? ¿Adivinen dónde? ¿Lo envenenaron? Colombia. Colombia. Un leal al padre libertador de Antonio Anzuátegui, muy joven, 30 años apenas, cuando fue asesinado. 178 años del fallecimiento de Flora Tristán, primera feminista socialista, pionera, perdón, del feminismo socialista. Hubo reuniones y participación del compañero presidente en la cumbre del cambio climático allá en Egipto. Eso generó, bueno, un alboroto en sectores de la oposición. Todavía están comprando crema para untarse. Porque les ardió. El jefe de Estado, presidente de la República de Venezuela, se llama Nicolás Maduro Moro. De allí se derivaron otras actividades, la participación de Venezuela en la cumbre esta de la paz, en el foro de la paz. Tuvo nuestro compañero Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, y parte de esta dirección nacional estuvo allá en unas reuniones. Donde Venezuela fija su posición, es la misma posición que siempre ha tenido. A nosotros el diálogo no nos asusta. A nosotros el diálogo no nos ahuyenta. Al contrario, si alguien ha convocado al diálogo nacional, ha sido el presidente Nicolás Maduro. No de ahorita, tiene años convocando el diálogo. Diálogo que ustedes saben que es una parte de nuestra formación. Cuando al presidente Nicolás Maduro, al presidente Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado en el año 2002, ¿qué fue lo primero que hizo? Sacó un Cristo y dijo, vamos a reunirnos. Vamos al diálogo. A eso no le tenemos miedo. Y tenemos nuestra posición muy clara. Ahora, debe quedar claro a los que van al diálogo que nosotros sentarnos a dialogar con la presencia de cualquier persona no significa que estamos capitulando. No significa que queremos entregar. No, no, no. No, no, no. Eso no está contemplado en ninguna parte. Nuestra posición es muy clara y firme en ese sentido. Si la oposición en verdad entendiera el carácter democrático, lo primero que tiene que hacer es ganar una elección. Pero si no la ganan, ¿cómo van a tener el poder? Si nunca son capaces de organizarse, ¿cómo van a tener el poder? No, no. Cuenten con eso de que seis años ustedes y seis años nosotros. No, no, no. O sea, el pacto es punto fijo, ¿eh? El pacto es punto fijo. Nosotros tenemos muy claro el horizonte. Dentro de ochenta años a lo mejor seguirán inventando diálogos y en este país el jefe o jefe de Estado será un chavista, una chavista, un revolucionario, una revolucionaria. Porque los espacios políticos hay que no solo cuidarlos, sino que defenderlos. Y cada espacio político que tengamos chance de conquistar, iremos por ese espacio político. Aquí algunos nos dicen, no, municipio tal, ese es de la oposición, tal es de la oposición. ¿Y dónde está eso? Porque ellos no plantean ahí que quieren un cambio también, una propuesta. Ah, ¿quién es la presidencia? ¿Saben para qué? Para entregar este país. Para rendirse al imperialismo norteamericano y la Unión Europea. Entonces, desde aquí, desde el partido, apoyamos todas las iniciativas de diálogo, donde sea, con quien sea, con la claridad que no le tememos al diálogo. Porque con la verdad ni temo, ni ofendo. No tememos, ni ofendemos a nadie con la verdad. Luego, después, para que ustedes vean, pues, cómo es la dinámica política. Luego de sentarse a conversar, por allá en Francia, la soberanísima Unión Europea, la muy inteligente Unión Europea decidió seguir adelante con sanciones absurdas contra venezolanos que ni siquiera están ejerciendo ningún cargo en este momento. Es el odio imperial contra este país. Sepamos contra quién nos estamos enfrentando. Por eso es que vamos al diálogo con quien sea, porque nosotros sabemos quién es quién en este mundo. Sabemos cuáles son sus intenciones verdaderas. A estas alturas, el que no entienda cuáles son las nuestras, bueno, está viendo una película que no es. Está viendo una película que no es. Entonces, bienvenido al diálogo. Bienvenido al diálogo para que levanten las sanciones. Bienvenido al diálogo para que nos devuelvan nuestro oro. Bienvenido al diálogo para que desbloqueen nuestras cuentas. Una de las cosas que ha pedido la oposición venezolana contra nuestro país. Yo cuando vi al presidente de Portugal, al lado del presidente Nicolás Maduro, pensé que le iba a hacer un cheque. Claro, vale, por la plata que nos tienen. El primer ministro de Portugal, ¿no era el que estaba allí? Yo dije, nos va a devolver la plata, Dios, qué bueno, vale. Para algo sirvió. No, 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 ellos no quieren más bien que les demos más y que nos olvidemos de eso. ¿No ven cómo estas grandes empresas dicen, vamos para Venezuela, pero nos tienen que pagar tanto. Pagar tanto nosotros. Y los daños que ellos le han causado a este pueblo, los daños que le han causado a este país, ¿cómo se los van a pagar ellos? ¿Cómo los cuantificamos? ¿Cuántas personas han fallecido en Venezuela porque no han podido comprar medicina? ¿Cuántas viviendas hemos dejado de construir por el bloqueo que ellos han promovido contra nuestro país? Es la Unión Europea que tienen patente para robarse lo que quieran en el mundo. Porque es la soberanísima Unión Europea. Pero bueno, diálogo todo el que quieran. El partido apoya con las manos levantadas todas las iniciativas de diálogo, donde sea, con quien sea. Eso nos da además oportunidad para nosotros, los que no se han enterado cuál es nuestra posición, se enteren. Además manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Turquilla y por ese atentado terrorista, que si a mí me preguntaran, no me han preguntado, ¿verdad? Pero eso se sabe de dónde viene. Se sabe de dónde viene. ¿O ustedes creen que a Turquilla le van a perdonar que esté negociando en rubro con Rusia? ¿Le van a perdonar eso? No, no le van a perdonar eso. Entonces se sabe de dónde viene. Pónganle el nombre, disfrácenlo como quieren. Esos son los enemigos de la paz. Que el mundo entero los identifica. Y sabe quiénes son. Tienen un jefe supremo del imperialismo norteamericano. Apuestan en esa guerra en vez de apuntar a la paz. Se inauguró también la decima octava Feria Internacional del Libro aquí en Venezuela. Esto ya ha sido costumbre en la Revolución Bolivariana, ¿verdad? A pesar de los problemas, viene gente de buena parte del mundo a hacer y a presentar sus libros en nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas. Se inicia el Mundial de Fútbol. Está el día 20. El domingo 20. Yo voy a los tiburones de la Guaira. Como siempre he ido. No tengo dudas en eso. Apláudete, ¿verdad? Vamos a los tiburones de la Guaira. Pero bueno. Este... El día... Nosotros tenemos unas actividades pendientes muy importantes. Viernes y sábado se reúne aquí en Venezuela el Grupo de Trabajo Ampliado del Foro de Sao Paulo. Lo voy a decir así lentamente para que... Grupo de Trabajo Ampliado del Foro de Sao Paulo se reúne aquí en nuestro país. No es el foro como tal. Es el Grupo de Trabajo Ampliado. Pero ahí se hacen recomendaciones, se hacen propuestas. Esperamos tener aquí unos 90 compañeros de otros países que estarán aquí visitándonos. Haciendo sus aportes en el debate. En una reunión muy importante para nuestro país. Muy importante. Son los pueblos, ¿eh? Un movimiento que van fortaleciendo la unidad revolucionaria y la solidaridad. La solidaridad. Bienvenidos y bienvenidas. Ahí ha estado muy activo nuestro querido compañero Adán. Con ellos los contactos. Y la tendríamos sábado, viernes y sábado estarán aquí. Y el día domingo, el día domingo comienzan a llegar las delegaciones que nos visitarán de la reunión de la OCLAE que va a ser aquí en Venezuela. Son los estudiantes y juventud, pues, que vienen. Vienen más de mil delegados internacionales. Mil, escuchen. Mil. Más un grupo de venezolanos, más una gran cantidad que va a estar conectada en línea. Un foro para la discusión. Para la discusión y Venezuela es sede. Venezuela se convierte en estos días, bueno, en el centro de reunión para que estos grupos que el mundo ha obligado. Seguro que si aquí no hubiese imperialismo, esos grupos no existieran. Porque todos seríamos felices. Todos estaríamos unidos. Y salen precisamente como referente de luchas. Bienvenidos los compañeros y compañeras a esta reunión de la OCLAE aquí en Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas los compañeros del grupo ampliado de trabajo del foro de Sao Paulo que vienen a nuestro país. De ahí van a salir cosas muy buenas. Muy buenas. Este sábado también, 19, inician los primeros centroamericanos del Caribe, Mar y Playa. Juegos, ¿no? Y vamos con 79 atletas. Vamos nosotros a esos juegos. Bueno, básicamente es eso, nuestras actividades del partido que van en camino a su consolidación, ya con todo el proceso que así hemos definido nosotros, cumpliendo cada etapa de trabajo. Y luego, el apoyo a todas las iniciativas de paz y diálogo del gobierno bolivariano y revolucionario. El compañero presidente Nicolás Maduro, si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. Una vez hechas las postulaciones en todo el país, ¿cómo va a ser ese proceso de elección de los equipos? ¿Cuántos líderes y lideresas conformarán los mismos? ¿Y cuál debe ser la cualidad que debe tener cada líder en cuanto a las estructuras medias para ser seleccionado? Gracias. Fíjate, ya nosotros cumplimos el proceso, nuestro estatuto, artículo número 6, establece los mecanismos de participación de democracia interna. En este caso, los compañeros jefes de VHE, de calles, de comunidades y sus equipos, han hecho una propuesta con la lista de postulaciones. Corresponde a esta dirección nacional revisar y hacer una propuesta, elevar una propuesta para que esté conformada de esa lista de postulados los equipos políticos de parroquias, de municipios y de estados. Eso es un proceso que tiene dentro de nuestros estatutos la vía reglamentaria sin ningún tipo de problema. Lo más importante de aquí es que esas postulaciones no las generamos nosotros, las generamos las bases de nuestro partido. Me explico, los que vayan a ser designados ahí, su trabajo debe estar enfocado a cumplir las directrices de esas bases, que fueron los que los postularon. Y nosotros estimamos que puede haber entre 25, 30, es el número que estamos revisando, porque cada estado tiene una particularidad distinta, ¿ves? Y no es lo mismo un estado que un municipio, ni una parroquia. En los estados, seguro, hay estados que tienen, por ejemplo, está la vicepresidencia de asuntos indígenas, por ejemplo. Pero hay estados que no tienen comunidades indígenas. No se justifica tenerlo allí. Hay estados donde, en una parroquia, probablemente, el tema internacional, no es necesario tener un coordinador de asuntos internacionales en una parroquia. Pero eso es el debate que nosotros estamos generando aquí. Y creo que la fase más importante de esto la cumplimos ahora. Y fíjate, nosotros hemos puesto algunas condiciones. Militante revolucionario activo de nuestro partido. Si una persona que era de nuestro partido terminó postulada por un partido de la oposición, ¿cómo es que le vamos a dar un cargo de dirección en este momento? Que venga, lo sumamos, pero no un cargo de dirección. Si una persona no fue a votar en las elecciones pasadas sin ningún tipo de justificación, igual es un elemento a considerar por nosotros, ¿eh? ¿Por qué no fue a votar? ¿Por qué no participó en las elecciones de gobernadores, de diputados? No, eso para nosotros tiene un valor dentro del punto de vista de lo ideológico, pues. Esto es una primera línea de batalla. La primera línea conformada por compañeros y compañeras que tienen que estar presentes en cualquier circunstancia. Esa revisión la vamos a hacer nosotros. Y está conformada, tenemos los órganos auxiliares en los estados, en los municipios, pero también tenemos al enlace estadal, ¿verdad? Tenemos a nuestros hermanos gobernadores en los estados y gobernadoras. Vamos a escuchar sus opiniones y en base a eso vamos nosotros a presentar la propuesta. Habrá seguramente gente allí que pudiera ver, gente que tiene problemas legales. Bueno, ya nosotros hemos puesto condiciones aquí que esas personas no podrán estar en cargo de dirección de nuestro partido. Gracias. De Venezuela, Hugo Guanipa. Sí, muy buenas tardes a toda la dirección del PSUV. Cada vez que el presidente Nicolás Maduro llama a diálogo, la Unión Europea o Estados Unidos sale con una sanción, ratifican otra. Usted lo acaba de decir. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, estuvo en el foro de París. ¿Qué garantías se puede solicitar nuestro país, Venezuela, para que este tipo de cosas, de eventos, no se repitan, ya que usted lo ha dicho en reiteradas oportunidades, se han sentado en el diálogo, una vez se retiraron en Dominicana, ahora nuevamente es invitado por el presidente de Francia, y al día siguiente salen con una sanción. ¿Qué garantías podemos solicitar como país para que no se siga con este tipo de eventualidades? Bueno, ojalá pudiéramos, me parece que eso ni que firmen una notaría. No hay compromiso, no tienen palabra. Y la propuesta de ellos siempre ha sido, Hugo, que creen que nosotros vamos a ir a un diálogo porque estamos desesperados por capitular, porque nos queremos rendir. Eso también tiene su origen en que estos sectores opositores, así se lo han dicho a ellos. Así, estos sectores opositores que hacen vida en Venezuela, cuando tienen... No, no, vale, hablen con ellos que están casi que se van, están todos divididos, el Cheimo está dividido. Pero, dividido, nosotros somos un bloque sólido, en cualquier circunstancia. Y mucho más... Mucho más, Hugo, cuando se trata de defensa de nuestra independencia y de nuestra soberanía. Ahí se suma gente que ni siquiera es chavista. Quien ha entendido que estar subordinado a potencias extranjeras, o quien ha asumido estar subordinado a potencias extranjeras, es la oposición. Ellos no hacen nada que no los autoricen. Ellos, por ejemplo, reunión de la oposición en Panamá, ¿sabe quién dirige esa reunión? Toy Story, es el que dirige esa reunión, y los manda, y les da órdenes, y tienen que obedecer, porque si no cumplen las órdenes, no hay plata. Eso da vergüenza. Produce vergüenza, genera vergüenza. Ahora, ojalá ellos pudieran entender que Venezuela es un país libre, soberano, independiente. Que por muy grandes que sean ellos, muy poderosos, no pueden venir a imponernos a nosotros lo que ellos crean. Se han robado nuestros activos en el mundo. Se han robado nuestro oro, nuestra plata. Y quieren seguir imponiéndoles sanción. No podemos negociar nuestro petróleo. No nos permiten, no nos permiten comprar, mira, ni un repuesto, ni un tomógrafo, para atender la salud de nuestra gente, ¿vale? Hay que comprar lo escondido. Las medicinas por la vacuna contra la COVID fueron escondidas, ocultas. Tuvimos que valernos de amigos en el mundo para comprar la medicina. Porque tienen bloqueada Venezuela. Y encima de eso creen que nosotros andamos buscándolos para que nos ayuden a irnos. Eso no existe. No, 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 eso no existe. Esa no existe. Ellos deberían asumir que todo lo que han venido haciendo contra Venezuela, al menos es un error. Pero su arrogancia no les da para eso. Su arrogancia no les da para eso. Es la arrogancia imperial. Que no les da para eso. Se consideran superiores. Creen que los demás deben estar subordinados a ellos. Mientras tanto, bueno, aquí hay un país pequeño, muy digno, con un pueblo extraordinario, trabajador, que no se rinde, que ha decidido estar en resistencia. Y como dijimos la vez pasada, no resistencia, en un chinchorro, en un sillón, en resistencia activa, en rebeldía. Y este partido es un sinónimo de eso, o es un instrumento para esa rebeldía, para seguir luchando, pero organizado. Que vengan compañeros del mundo, del grupo empleado de trabajo, y vengan de la UCLAE, claro, bienvenidos a nuestro país. Mira, la mayoría de los que vienen al país termina diciendo que no habían venido antes y dicen, nos engañaron. Venezuela no está como nos habían dicho que estaba. No es verdad que hay tanques en las calles, no es verdad que todo está destruido. Problemas, como hay problemas en todos los países. Hay gente que tiene, mire, el rancho ardiendo, y quieren darse cuenta de un fosforito que se prendió en el vecino. Que tienen miles de problemas, mucho más problemas que nosotros, y quieren venir a solucionar los problemas de nosotros. Muy inteligente, pues, porque aquí en Venezuela no tenemos esa capacidad según ellos. Errados cuando creen que nosotros queremos capitular. Deberían entender eso, de entrada. Eso no está planteado por ningún lado. La otra posición, cada día es más firme. El camino es el camino de la revolución bolivariana. Gracias, compañeros. La tercera y última pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La Unión Europea no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro y mantiene las sanciones económicas en contra del país. Sin embargo, el diálogo se realizó en París, auspiciado por el presidente Macron. Quizás, en principio, la Unión Europea no ha cambiado de opinión, pero se habla de la creación de un fondo de solidaridad social de más de 3 mil millones de dólares que son con los recursos congelados de Venezuela en Europa. Esto pudiera reconocerse como una doble victoria para los venezolanos. Diálogo y recuperación de recursos. Mi segunda y última pregunta. Durante el encuentro, el jefe de la delegación del gobierno de Nicolás Maduro y también presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que la agenda estuvo vinculada a temas de carácter social y que próximamente se darán a conocer los resultados. Esto pudiera indicar que efectivamente hubo acuerdos. En los próximos días es posible que exista una nueva reunión con sede internacional que termine de preparar el terreno para las elecciones del 2024. Gracias. Fíjate, si nosotros, voy a comenzar por el final. Cada seis años. No es porque nos obligue la Unión Europea, ni nos obligue, ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, o alguien que crea que... No, cada seis años aquí hay elecciones. Cada seis años. Es lo que establece la Constitución. Mejor dicho, cada seis años se cambia al jefe de Estado. Las elecciones pueden ser en cualquier momento, pero cada seis años entrega al jefe de Estado. Si es reelecto, sigue como presidente. No es que esto es gracias al diálogo. No, no, es que esta Constitución... Si la oposición reconociera esta Constitución, de verdad, sabe que aquí está en la Constitución. Ah, que no han ganado, eso es otra cosa. ¿Que el diálogo va a servir para que ellos ganen? No, no. No está planteado. Eso no está planteado. Suena bonito decir que un fondo de 3 mil millones de dólares, pero esa plata es de nosotros. Esa plata nos están robando ellos. No nos las quieren entregar. Ellos no tienen autoridad ni moral, ni... No son los policías del mundo. Para despojarnos a nosotros de nuestros recursos. No, no, no solo no tienen autoridad. Lo que ocurre es que ellos están acostumbrados a eso. Recuerda Libia. Después que entraron a Libia, ¿cuántos se robaron de las reservas de Libia? En el mundo. Pregúntale si le han devuelto esa plata al pueblo libio. Donde llegan es así. Igual. Entonces ahora, un fondo de ayuda, como que nos estuvieran ayudando. No, no nos están ayudando. Tienen que devolvernos nuestros recursos. Son nuestros. Se robaron cinco en Estados Unidos. Eso no es de Estados Unidos, ni es de los amigos de Trump, o los amigos de Biden, ni de los amigos de la oposición venezolana. Eso es de los venezolanos. Es un activo nuestro. Los agredidos somos nosotros. Los atacados somos nosotros. Ellos deberían pedir perdón, comenzar pidiendo perdón por lo que le han hecho a nuestro país, a nuestro pueblo. Y se iniciaron una gran campaña para promover la migración. Y después culpan al gobierno. Y al final, quien sale a buscar a los venezolanos en cualquier lugar del mundo, es el gobierno bolivariano revolucionario. Y les pone un avión y los trae aquí a Venezuela. A veces, sin mayores recursos. Y a veces encontrándonos con contratiempos que nos roban también los aviones. Nuestro. O los aviones que estamos usando. Nos secuestran hasta trabajadores, pilotos, nos los secuestran. Es un tema que es de la dinámica política de todos los días. Ahora nuestra posición es clara y firme. Venezuela, nosotros respetamos para que nos respeten. No nos metemos en los asuntos internos de nadie. De nadie. No andamos nosotros promoviendo golpes de Estado en ningún lado. Al contrario, abogamos por la paz, por la democracia, por el reconocimiento entre los pueblos, por el respeto mutuo, por tratar de salvar al mundo de las guerras. Es nuestra posición constante y claro. que Jorge les dijo, Jorge Rodríguez, que no tiene sentido hablar de nada si ellos siguen sancionando a Venezuela. Lo primero. No tiene sentido de nada. Pero eso es parte de estas discusiones. Y ahí es lo bueno del debate. Recuerda que ellos habían llegado a un acuerdo en República Dominicana. iban a firmarlo. Ya estaban listos. ¿En qué? En diez minutos firmaban el acuerdo. Una llamada telefónica acabó con todo. La recibió Julio y Jorge. Y le dijo, los jefes dijeron que no. Eso le pasa al imperialismo por creer en esa oposición venezolana. No nos echen la culpa de eso a nosotros. No se la echen al pueblo de Venezuela. Bienvenido al diálogo. Las veces que sea necesario. No sólo para estas cosas. Tantas cosas que hablar en el mundo. Lo que sí es cierto, Andrea, es que nosotros tenemos recursos naturales que ellos quisieran tener para sí. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos oro, tenemos coltán, tenemos hierro, tenemos agua, tenemos torio. Ahora he descubierto un torio aquí en Venezuela. Y esos son materiales y recursos que ellos requieren para seguir viviendo como han vivido hasta ahora a costa de los países que menos tienen. Y esos son los acuerdos a los cuales llegó la oposición con ellos. Sáquenos a esta gente de aquí que nosotros le entregamos a todos ustedes. Mucha gente no lo sabe, pero Nueva York y Washington, el primer asfalto que le pusieron fue asfalto venezolano. Todo Nueva York y Washington. de aquí de Venezuela y no pagaron ni un centavo, pero ni medio centavo. Decían que ellos se iban a llevar eso para ayudarnos a nosotros. De ahí viene todo esto. Todo el asfalto, todo el asfalto. Nueva York y Washington, que se puso el primer asfaltado, fue de Venezuela y no pagaron ni un centavo. Ni un centavo. Ellos quieren que eso continúe y nosotros estamos en contra de que eso siga pasando. Por eso nos atacan tanto, pues. Y por eso el imperialismo ha encontrado en nosotros. Ellos han tenido que admitirlo. Una vez creo que lo dijo Trump, que habían subestimado a Nicolás Maduro. Y esta oposición vive subestimando al presidente Nicolás Maduro y a todos nosotros. cada vez que que tenemos oportunidad de recordárselo, se lo recordamos con hechos. Con hechos. La presencia del presidente en ese en esa cumbre del clima los descolocó a todos. Y al presidente se le acercaron y le dijeron vamos a dialogar, vamos. Eso no nos va a asustar nosotros. y seguiremos dialogando con todo el que quiera dialogar. Respeto mutuo. Es lo único que pedimos. Gracias, compañera Andrea. Bueno, estamos esta semana, estos días de trabajo antes de finalizar este ya quedan 40 y ¿cuántos días? 40 y pero se fue 2022, ¿vale? ¿Ah? 48 días más o menos que no vale. 48 días. de este año nosotros al finalizar este año tenemos todas las estructuras listas para las batallas que vengan. Si es electoral vamos al electoral. Si es de otro tipo estaremos listos también para todas las batallas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Lo que sí es cierto que pase lo que pase nosotros venceremos. Buenas tardes. Bien, en la jornada de hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición con la exigencia que se levanten las sanciones y el fortalecimiento de la democracia. Se anunció además que el Partido Socialista Unido de Venezuela según los estatutos del partido seleccionará a los equipos municipales, parroquiales y estadales según la población y lo que tenga que ver con las regiones. Además, se anunció que Venezuela será sede desde el foro de San Pablo. Es la información y con ella vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. ¡Gracias!